Un nuevo y moderno módulo para aulas en la Universidad Abierta y a Distancia UNAD, sede Curumaní, será construido por la Gobernación del Cesar para beneficiar a más de mil estudiantes en pregrado y posgrado. Un nuevo y moderno módulo para las aulas en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD, sede Curumaní, será construido por el Gobierno del Cesar para beneficiar a mil 287 estudiantes de pregrado y posgrado. A través de este proyecto valorado en más de 26 mil millones de pesos y adjudicado este martes tras un proceso de licitación pública, se levantará una nueva y moderna infraestructura en la citada Institución de Educación Superior para mejorar las condiciones y procedimientos formativos. El lote de 4.566 metros cuadrados hace parte del predio donde actualmente se encuentran las aulas de la UNAD, en ese municipio. Se ubica en el barrio El Paraíso de la misma jurisdicción. Esther Mendoza Peinado, secretaria de Infraestructura Departamental, afirmó que con la construcción de este módulo se beneficiarán a toda una población estudiantil del centro y sur del Cesar, poniendo a su disposición un ambiente de calidad acorde con las necesidades de aprendizaje de educación superior. Explicó además que este proyecto concibe plazas de parqueo, una cafetería, zonas de esparcimiento y un módulo de tres pisos que se dividen así. En el primer piso, tres baños, hombre, mujer y personas con movilidad reducida. Un cuarto de aseo, un cuarto técnico, dos oficinas, una sala de juntas, una sala de estudio y dos aulas con una capacidad para 42 y 35 estudiantes. En el segundo y tercer piso, tres baños para hombre, mujer y personas con movilidad reducida. Un cuarto de aseo, un cuarto técnico, cinco salones con una capacidad para 42 estudiantes, cada uno con sus respectivas sillas, tableros y televisores. Con esta infraestructura, el gobierno del Cesar impactará en el indicador de cobertura educativa, habilitando espacios para 864 estudiantes nuevos en las diferentes jornadas establecidas en la institución educativa. De este modo se supera el hacinamiento, pues la sede de la UNAD en Kurumaní actualmente cuenta con solo cuatro aulas, cuyo uso debe ser sorteado entre 22 carreras tecnológicas, 30 carreras profesionales, 13 especializaciones y 17 programas de maestría.